La educación técnica en Nicaragua está siendo una de las mejores opciones para los estudiantes del país y es el INATEP quien se encarga de impartir las carreras técnicas con docentes altamente capacitados. En este año cada una de las carreras trae incluso incluida lo que es la educación inglés, inglés virtual. Asimismo tenemos todo lo que son clases transversales y los sistemas operativos. En el municipio de Calapa se realizó la convocatoria para los jóvenes que deseen continuar en su profesionalización. Los centros están completamente equipados. Vamos a matricular en los 12 municipios del departamento de Nueva Segovia. En el turno diurno vamos a matricular en la carrera técnico general en computación, el técnico general en contabilidad y el técnico general en administración. Estas tres carreras duran un año. El nivel de ingreso es tercer año aprobado o quinto año aprobado. El técnico general veterinario y el técnico general agropecuario. Estas dos carreras duran dos años. Técnico especialista en forestal. En el turno sabatino se están ofertando las carreras el técnico general en agronomía, el técnico general en zootecnia, el técnico general en riego agrícola, el técnico especialista en gestión de fincas ganaderas. Ya están abiertas las matrículas a partir del 9 de enero en los más de 40 centros de estudios del Tecnológico Nacional. Les informó Carlos Ramos.